El sonido de los instrumentos autóctonos colombianos Estos son los sonidos que surgen de los instrumentos autóctonos colombianos con los que en nuestro país expresamos la alegría de vivir. Hola, soy Rodrigo Obregón, director del Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio y quiero invitarlos a participar en un conversatorio que se dará después de la presentación de un documental didáctico sobre los aires musicales, los ritmos, los instrumentos y los bailes de las diferentes regiones de Colombia. Nuestros músicos hablarán y tocarán en detalle cada uno de los instrumentos y sonidos. De igual manera nuestros bailarines hablarán de los pasos demostrándolos en el proceso y el público participa practicando lo aprendido. Acompáñenos a Cógele el Paso a tu país. Gracias. 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 Gracias.